Yo soy el Dr. Sánchez, soy médico especialista en medicina interna, experto en diabetes, tengo una maestría en la parte de nutrición, nutrición más que todo especializada en la parte de obesidad, pero también estoy certificado por el Instituto de Medicina Funcional como especialista en medicina funcional. La medicina funcional que es lo que vamos a hablar a lo largo de estos cortos, básicamente es la medicina del porqué, digamos del porqué de los síntomas de una persona. Es una medicina predictiva, preventiva y lo más importante es que es una medicina participativa, en donde el paciente juega un rol sumamente importante, ya que es el paciente quien va a encontrar el porqué de su sintomatología, el porqué trata de hacer miles de dietas y no puede bajar de peso, el porqué aguanta hambre y no puede bajar de peso, el porqué a pesar de que tiene una hormona tiroidea y está en rangos del laboratorio normal, porqué continúa con síntomas. Y así puedo dar miles de ejemplos en los cuales muchas veces con la nutrición, con la suplementación, con mejorar el estilo de vida de una persona podemos mejorar dichos síntomas. Entonces los invito a que empecemos a realizar preguntas, en que empecemos a reflexionar acerca de nuestra alimentación, en estos hábitos que nos han ido creando por la industria y por múltiples cosas de cómo nos tenemos que alimentar y volvamos a esa alimentación que era una alimentación mucho más lógica, mucho más basada en alimentos reales, olvidándonos de todos esos alimentos ultraprocesados y creados en general para dañar al ser humano como tal. Esta medicina entonces es una medicina que va a encontrar el porqué de los síntomas de un paciente y es una medicina fundamentalmente basada en el diagnóstico del paciente y ese es el punto de partida en el cual nos vamos a basar, no es el punto determinante, no es el punto donde termina la consulta. El diagnóstico es el punto de partida para encontrar los síntomas y para encontrar la solución de cualquier tipo de enfermedad. Es por eso que los invito entonces a empezar a preguntarnos, a reflexionar acerca de cualquier tipo de síntoma, cansancio, migrañas, cómo lo podemos mejorar desde un punto de vista alimentar y suplementar.